Vamos con otro poquito de subnautica below 0 Y en esta ocasión he estado recomponiendo un poquito la sala principal esta grande que teníamos Me he hecho un montón de cofres aquí, bueno de cofres, de vitrinas, de estas, de taquillas Para poder guardarlo todo No lo tengo totalmente acabado, de hecho voy a guardar un guardadillo Que todos estos cambios que he hecho no se han guardado, así que perfecto No lo tengo todo todavía bajado hasta abajo Pero bueno, para que veáis un poquito como va fluyendo la cosilla, ¿vale? Va a haber un montón de cofres, voy a llenar toda esta pared incluso posiblemente de cofres Por aquí ya veremos si continúo con alguno más Y bueno, y aquí me he hecho una entradita que es el otro borde final del todo Junto con el cargador de células y con el de baterías Para, bueno, para según entre, pues poder ir dejando baterías, células y demás Y ahí ya ir fluyendo Tengo todo ya preparado, creo que sí, tengo el inventario vacío Sí, por cierto, y tengo, os voy a enseñar porque De tantas semillas que cogimos la última vez y demás Que me imagino que la habréis visto Pero bueno, sin un corte de esos que hago, pues os lo he quitado Pero bueno, básicamente tenemos la plantación retocada Va creciendo todo y es una cosa espectacular Ya sabéis que estos dos son los que teníamos Aquí he puesto la violeta esta, ¿vale? Para que haga un poquito de juego y demás Y luego estos hongos que tengo por aquí Desde un principio que están alrededor de nuestra base Los he plantado aquí, ¿vale? Y tengo ahí unos cuantos creciendo Que de hecho si hacemos así Venga, dale cañita Vamos a coger todas las partes Ah, que está creciendo Espérate tú, que me lo cargo ¡Que me lo cargo! Ojo, esto de verdad, ¿eh? Ahí, venga Ahí estamos, ¿vale? Y ponemos otros poquitos más Aquí tengo mi plantación Ojito de saco de gel, ¿eh? Poco se habla de la plantación Bueno, esto de que cada vez que subo para arriba Se quite el inventario O sea, lo que estás viendo es un poquito meme, ¿eh? Venga, dale caña ahí Dale caña ahí Eso es ¡Míralo, míralo, míralo! Dios, te reviento Vale, ahí Mete lo que te falta Perfecto Ahí creciendo Plantación buenísima Luego aquí tenemos la parte roja esta Esto también le faltan unos cuantos Está creciendo Creciendo, creciendo Vale, porque se ha replantado todo No toco nada, ¿vale? Ya sabéis que estos son trocitos rojos Esos que nos sirven para fabricar cosillas Y esta es la planta que os comentaba Que tiene aquí fruta de antena Que tú trincas esto Es esto de aquí Y te dice que te da salud más 5 Comida más 16 Y uno de oxígeno Y tiene varios bocadillos ahí rápidos O sea que, mira Pues si quieras que no Ya tengo más comida que me da también Incluso un poquito de oxígeno, ¿vale? Así que ahí está A tope con ello, ¿vale? Y esto, pues bueno Vamos a aprovechar Ya está Esto entero Ahí estamos Y metemos un montón más Y estas también ya Y lo dejamos ya aquí Y como veis Y luego, pues evidentemente Para poder hacer esto He tenido que Ahora cojo oxígeno He tenido que Que reestructurar un poquito O sea, las estructuras No, ampliar ¿No? Los huertos y demás Que no me sale la palabra Ampliar los huertos Ya está Vale, pues voy a coger una de estas Porque estoy aquí Por usarla, ¿vale? Me llevo el contenedor Me llevo todos los artilugios Alguna batería Alguna historia además Y ya está Y no hay mucho Ah, por cierto ¿Podíamos hacer el traje este? Me rec... Vale Tenemos para hacer La botella de alta capacidad Se me había olvidado Así que Ni tan mal Botellas de alta capacidad Y teníamos para hacer Unas aletas Pero las aletas Creo que necesitábamos Magnetita puede ser Bueno, le echamos un vistazo Vamos a hacer la botella De alta capacidad Y nos vemos Vale, he dicho Botella de alta capacidad No, botella de propulsión Ahí lo tenemos Que es con la botella De alta capacidad Más un kit de claveadores Se supone que voy más rápido Ah, vale Con el shift Vale, 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 vale Vale, vale Pero como veis Me consume Oxígeno O sea que Cuidadito con eso, eh Y el giro Se hace Bueno, vale Vale O sea, puedo darle Un pequeño boost Pero me consume oxígeno Ese es en plan de Escapa y llega A donde sea Para ponerte a cubierto Así que bueno Pues está bien Una costilla más que teníamos Y lo otro que he dicho Ah, era lo de las aletas Lo de las aletas Que lo quité Lo quité en su día Espérate Vale, las aletas que decía Son estas Aletas de recarga Y por cierto Encontré un plano De botella de Ultra capacidad Solo encontré uno Así que nos faltarían dos más Y tenemos que seguir jugando Con todo eso Y la manecita también Necesito y demás Bueno, vale Voy a quitarme todo lo de inventario Y nos vamos Pero y si antes de irnos También Nos hacemos un par de compartimentos Compartimentos del trenecito Este maravilloso que tenemos Y nos llevamos Rollo acuario Vale, vamos a hacer Vamos a hacer el acuario El acuario creo que nos puede servir De dos cosas Uno, para ir metiendo Los huevecillos que encontremos Y dos, para coger peces Y cuando necesitemos Pues cogerlos en plan comida ¿Sabéis? Creo que puede estar bastante worth Incluso semillas No lo sé No lo sé Ahora cuando lo veamos Habrá que verlo A ver Sí, porque a lo mejor Te puedes Plantar semillitas ahí Y todo Vale, espera Antes de hacer el otro Voy a quitarlo de aquí Porque veo que le va a caer encima Y lo va a destrozar ¿Sabéis? Vale, tenemos aquí el otro El camarote Se viene camarote Vámonos Camarote, camarote Camarote, camarote Atento que viene el camarote Del capitán Adentro Valiendo Valiendo Entonces dices A ver Primero El camarote Del capitán Lo primero Vale Y aquí Puedo acoplar El acuario Buenísima Buenísima Y entonces ya Cojo el traje Bueno 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 Espectacular Espectacular Uy Aquí se ve todo Y hay minerales Piedras Bueno 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 Tira Tira para adentro Tira para adentro Se viene Giramos Y Vale Para la música Establecer imagen Ah vale Por si quiero poner Por si quiero poner yo Imágenes Historias O fotos O lo que sea Dormir Bueno Bueno Echate un sueño ¿Qué hace que no duermo En este juego ya? Ni me acuerdo Un sueñecillo Para que se nos haga de día ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás dormido? ¿Qué pasa cuando estás dormido? ¿Qué pasa cuando estás dormido? ¿Cómo estás siendo pulled ¿Qué pasa cuando estás dormido? 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 Principalmente para mi propia seguridad Pues su propia seguridad Bueno pues Y Abrir contenedor Abrir contenedor Vale O sea que el acuario Es esto de aquí Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Podemos guardar hasta ocho cosas aquí Es como un mini acuario aquí dentro Y otro mini acuario aquí dentro Vale, vale, vale Y luego ya el traje pronto ¡Perfecto! Vale Pues la pregunta del millón es ¿Me puedo llevar pececillos? ¿Para comer luego? Vale Y yo hago así ahora por ejemplo Y suelto los peces Vale Y están aquí nadando los pececillos Vale, 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 vale No tengo peces, ¿no? No Bueno ya estamos listos Bien Madre mía Llevo el trenecito El trenecito Llevo Vamos a ir a buscar Uy voy a quitar esto de aquí Primero perdonarme Podría de alta capacidad Que lastimita Oye No tenerla ya A ver Quitamos este Quitamos esto Vale, perfecto Voy a ir a sitios Donde ya hemos estado Pero ahora con el traje proni Y pudiendo ir a más profundidad Seguramente descubramos Muchas más cosas De las que nos falten Y cosas nuevas Que no podíamos antes Por la falta de profundidad Así que vamos a hacer Un pequeño repaso A todos los sitios ¿Vale? No sé si ir primero a las bases Que también necesitaba ir A una de ellas Vas a coger unas plantas Pero bueno Vamos por partes E incluso También tenemos Nuevas ubicaciones ¿Vale? Tengo un par de nuevas ubicaciones Mira Tenemos artefactos Arquitectos Artefactos Arquitectos En N6M Y el Z13 Ahí a tope con todo ¿Sabes? Mira es esta Venga Vamos a ir a sitios nuevos Y a la que vayamos de camino Vamos a ir también los viejos Y así hacemos Como una especie De dos por uno Vale Estamos llegando A la nueva zona De los arquitectos La Z13 Son 500 metros No creo que tardemos Mucho en llegar Vale Empiezo a ver medusas Vale Mogollón de medusas Menudo campo de medusas Loco Vale Vale Estamos cerca Estamos cerca No atacarán No las medusas Espero que solo sean En plan de ¿Venéis a por mí o no? Necesito saberlo No parece No parece Abaja 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 Vale Pero si que se mueven Poquito a poco Pero se mueven Ya me choco yo con algo Tengo que reparar esto Un poco Vale Un momentito Vamos a hacer Una parada técnica aquí Esta es una zona Inexplorada todavía Por el ser humano Concretamente por nosotros Vale Lo que no me he traído Es Esto no es nada Bolsa Bulbo Nada Esto nada Esto lo miro Ah no Coro de nieve Violeta Y esto me llevo Algo Nada No Ok Oh Hay una estación Vamos Vamos con esto Vamos con esto Hay una estación Hay una estación Me he traído Uy Qué cosas El traje pron El traje pron Me he traído El traje pron Si me he traído El traje pron Hay que empezar A usar el traje pron Como sea Espera Caraca Puedes entrar El seatrac Gracias Ha costado Vale Voy a poner El cacharro Este El tren Cerca Y una vez Que estemos Cerca Vale Por ahí Fuera Cuidado con Todas estas medusas Este flagado De medusas Esto eh Y ya Usmearemos También el fondo Marino Pero de momento A la base Del oeste Vamos a aparcar Tal que aquí Ya que viene Para aparcar Aparcamos Ole Buenísima Salpa fuera Ahora nos vamos A meter en el trajecito Vale Lo primero de todo Abrir esto Vale Y ahora vamos A coger No me he traído Al final Las balizas Uy 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 Que no me he traído Las balizas Pero no pasa nada El traje Vamos a utilizar El traje Por primera vez Ya en condiciones Venga Uh Bienvenido Sube para arriba Caraca Vale 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 Perfecto A ver Esto tiene sus pros Y sus contras Pros Que no paso frío Contras Que no puedo Investigar cosas Pero bueno Si le tengo cerca Me vale Batería Agua Por aquí Nada Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Comidita Esto no es nada Esto tampoco Tampoco, tampoco Nada por aquí, nada por allá ¿Hay minerales aquí arriba? Titanium, muy rico Pues nada, voy a pillar el traje Y vamos a... Tiene como pinta de boca, ¿eh? Del tirón Aquí calentitos Vale, vamos a mirar bien que no se nos quede nada por ahí Nada, ¿no? Perfecto Madre mía, chaval Como se nos ponga alguien delante Y pateamos Bueno, seguimos para adelante Estación de alterna ha dicho que estaba localizada Es que me he vuelto todo loquísimo, mira Ah, mira, el cuarzo sí que me deja cogerlo Anda, mira tú Y el otro no porque estaba rodando, entiendo Vale, 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 vale Ya he aprendido el funcionamiento de esto Nada, tranquilidad Vale, el otro está por allí Pero como ponía que había unas... Algo terrá de esto Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Vale, voy a ir dando saltos Que es como que va más rápido, ¿no? Mira, por aquí hay luces Vale Vamos a ver qué es todo esto Anémona Marmolada Muy rico, muy fresquito Venga, seguimos Espera, aquí está el de estos Ojo Está la mitad de hielo Nada ¿No llevamos nada? Nada No ¿Estos serán plantas o similar? Oh, pimiento febril ¿Qué es esto, loco? Calor corporal y comida Uy, uy, uy Vale, esto tengo que aguantarlo Y esto no puedo examinarlo Bueno, nos hemos llevado pimientitos Pimientitos para cultivar en casa Y estos son de interior Vale, vale, vale ¿Este holograma? Esto es una baliza de seguimiento Vale, voy a dejar aquí el traje, perdón Voy a cogerme un poquito más de estos Que para tirarlos hay tiempo Oh, qué bueno Una baliza, baliza, baliza Baliza Marcador de ruta Esto ya lo tenemos Vale Y poco más, ¿no? Bueno, es un poco de estos Que si no hay mucho espacio Vale, pues no hay Mucha más gran cosa aquí Pero oye, por lo menos Nos hemos llevado pimientitos Coger baliza Cojo la baliza Le pongo nombre Perfecto Vale Se supone que ya tengo esa baliza mía Muy bien Vamos a calentarlos un poquito Que no llego, eh Que me quedo como ¡Me quedo todo frozen! Tranquilo, tranquilo Relajaciones Relajaciones Caliéntate Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que criatura ¡Toma! 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 Pues ya estaría Dirás Pero Esto ataca, seguro Acechante de la nieve Ya ve que si esto ataca Esto me da algo O no me da nada El trenecito Y por aquí Pues tiene pinta De poder Avanzarse Por el otro lado no Pero por aquí sí Ojo Comprar los niveles de líquidos A ver ¿Qué es esto? Los niveles de líquidos Vale Requiere fluido hidráulico Para operar O sea que necesito Fluido hidráulico Para operar Con esto Arreglaremos el puente Y se podrá subir Hacia allí Claro que Si yo con el traje pro No conseguiré escalar Eso de ahí Creo Estará hecho Como para que no Pero A ver Escucha Que todo es Intentarlo Vale Esto está a 100 metros Por aquí Espera 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 Calma Que desde aquí llego Pero bueno Como Como me tangas Desde aquí Escucha Desde aquí llego Carga entero Carga entero Que vamos Dicho yo que llegaba Vámonos Espérate Que me pasa el salto ahora A la gacha Que entramos No puedo Venga pues Bajamos Y vamos nosotros solos Vale Pillo unos peimetillos De estos Ojo Que bonito Oh Aquí encontramos Partes de su cuerpo Batería de iones Bien 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 Mineral de plata Me da mucha plata A ver si se va a hacer la batería de iones con mucha plata Escucha Escucha pues No puedo hacer las baterías estas Ya te lo digo yo Vale no hay nada más No hay nada que brille Que digas tú Eso de ahí No tiene pinta ¿No? No Había más materiales Pues entre las rocas Pero bueno Yo creo que Ni tan mal ¿No? Ojo Ojo Y pensabas que no había más Y pensabas que no había más No hay más escondido ¿No? De esos cubos Nada ¿No? Vale Seguro ¿No? Me voy Vale Tenemos otro cubito más de esos Perfecto Perfecto Venga Dale caña Eso es Buenísima Bienvenida a bordo Capitán Vale Vámonos de aquí Ojo Pero ya Otra vez en serio Entrar Al Gracias Buenísima esta Ojo Que me cuentas Que me narras Como ¿Porque olvidar a quien No sé Solo Acabas Vámonos de Vámonos a Vámonos Gámonos is lost Pero es más difícil de procesar la idea de conocimiento generacional. Humanos no están enredados, así que no podemos incluso ser conscientes de lo que estamos perdiendo, momento por momento. Nos tratamos de aprender de la historia. Tal vez no es ideal, pero es lo que tenemos. ¿Qué pasa cuando no tienes las memorias de otros que combinan con tu propio? Te haces tus propias memorias y interpretaciones. Tienes que experimentar la vida como un ser autónomo. Descubrirte a ti mismo. Bueno, cosas que pasan. Bueno, he estado pasando por casa para vaciar cosas, he dejado dentro las plantas de estas de los pimientos que habíamos cogido y demás. Así que, listo, todo hecho, para que no se nos caduque, no se nos ponga mala, no desaparezca ni nada, lo he dejado en casa y ya está. Incluso todos los huevos que acabamos de coger y todo, nada, todo en casa. O sea, hemos vaciado el prom y el inventario más o menos, ¿vale? He metido un par de plantas de estas. Siguiente pasada. Última posición conocida. Quiero husmear bien todo eso de la parte de abajo. Tengo justo abajo el depósito del cuerpo del arquitecto. Estaba llegando a la zona, son 200 metros. Este está más profundo. Vamos a bajar para abajo. Vamos a bajar para abajo porque seguramente aquí encuentre cosas que me interesen. A ver, que pasamos por sitios estrechitos y se nos complica la cosa, ¿eh? También te lo digo. Si no, cojo el prom y bajamos como si no hubiese un mañana con el prom, ¿eh? 500 metros. Vale, cosas que investigar. Vale, ahí estoy viendo. Dale caña, dale caña. Escucha, que sea un trozo de compartimento del sitrack, por favor. Por favor, ¿eh? Fragmento de botella de ultra alta capacidad. Dos de tres. Ultra alta capacidad. Increíble. Dame otra de esas, por Dios. Dame otra de esas. Dime a qué hay otra de esas. Me haces feliz. Ultra alta capacidad. Dime que sí, dime que sí. ¿Posquemador de sitrack? Pero, ¿cuántas cosas tiene el sitrack este, loco? Que va a ser un megatren de laverno. Bueno, 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 bueno. Voy a dar la vuelta a esto. Escucha, vamos a seguir bajando. Es que por aquí hay cosas. Por aquí hay cosas. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿esto qué es? Titanio. Bueno. Ahora no lo cojo, pero luego lo necesitaré como si hubiese un mañana. Dime que sí, dime que sí. Módulo de reactor térmico de exotrack. Pero bueno. Pero bueno. Ven aquí que te fundo. Pero bueno. Un rubí. El rubí me lo llevo. Ojo. Ojo que se viene. Ojo que se viene. Botella de ultra capacidad. Increíble. Vámonos yendo para allá. Vale, vale, vale. Ya tenemos uno. Ya tenemos uno ahí a tope. No voy a conseguir en la vida lo del sitrack. Pero lo demás, escucha. Esto ya lo hemos mirado, ¿no? No tiene más. Se ve aquí con los trozos de hierro. Vamos a coger otro rubí de estos. Buenísimo. Buenísimo. Vale, está justo encima mía. Vale, 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 vale. Justo encima mía, ¿eh? Apillamos oxígeno. Otra, otra, otra. Escucha. El reactor térmico del exotraje. ¿Ya lo tengo? Vale. Vale, 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 vale. Echamos un vistazo aquí. ¿Esto? ¿Esto? Mentecolmena. No nos da nada, ¿no? No. Vale. Y esto. Recordad que es que busco una plata como si no hubiese un mañana. Barrobís. Vale, más oxígeno. Dios, partes, partes. Quiero partes. Partes de cosas. Vale, voy a seguir bajando con el tren. Bueno, 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 bueno. Vamos a ir con el submarino este que tenemos. ¿Esto? ¿Qué es? Una lámpara, ¿no? Sin más. Oye, pues si hay una lámpara y allí hay otra. ¿Dónde está lo mío? Vamos a seguir esas lámparas. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Espectacular lo que estamos consiguiendo. Espectacular. Vale. Vamos para adentro. Abajo a la izquierda. Vale, a ver. Entra. Ahí estamos. Ahí estamos. Abajo a la izquierda. A ver, gira. 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 Y es por ahí abajo. Bueno, bueno. Botella de ultracapacidad, niño. Tres días buceando me voy a tirar. Tres días. Vale. Y por aquí si apago... Vale, ahí hay luces. Vale, voy a apagar las luces. Si yo me choco contra esto... Ya ves, una plantita con un poco de oxígeno... Me destroza. No choques tanto. Vale, bien, 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 bien. Estamos a 300 metros. Va bien la cosa. Ok. Marguerite Maida. Marguerite Maida. Esta es la de la teoría del extraje. Yo no soy de Altera. No lo tiene claro. Ok. Oh, vale, 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 vale. Pero no olvidemos que tenemos por aquí cosas muy importantes que mirar, eh. Hay que seguir explorando esta zona como si no hubiese un mañana. Que nos dan cosas ricas. Ole, ole. Vale, voy a dejar aquí esto. Vamos a salir del tirón. Esto que son lucecitas. Vale. Ojo. Cúpula de cristal. Bien, 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 bien. Qué de cosillas tiene aquí, ¿no? Ah, sí, desde aquí las pillamos. Vale, he visto ahí la puerta de todas maneras. Quiero mirar alrededor, por si acaso, antes de entrar. He visto, he visto la puerta, he visto la puerta. Abajo se puede seguir bajando. Esto será un cristal, entiendo. Ventana, sí. Oh, vamos a mirar esto antes de nada. Vamos a mirar esto. ¿Qué me das aquí? ¿Qué me das aquí? Esto no hay nada nuevo, ¿no? Esto no puede coger nada. Nada. ¿Qué me das aquí? ¿Destiltraje? ¿Esto qué es? Oh, pingüero, pía. Increíble, he visto varios sitios donde se puede usar. Bueno, 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 bueno. Qué bueno, espía. Bueno, 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 bueno. Vale, 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 vale. 60 de oxígeno, vamos bien. Mira que hay una planta de más. Ok, ok. Vale, cogemos eso. Ojo. ¿Qué brazo existe? ¿Qué brazos son estos? ¿Registro? Ah, vale, es su traje de prawn, es verdad, el que tenía. Bueno, 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 con un cuerno de estos. Customización de traje prawn. Bueno, bueno, bueno. Sube por aquí. Ya que estamos... No, no, sube, sube, sube. Ya que estamos aquí dentro... Investiguemos que esta muchacha sabe cosas. Bueno, muchacha, por llamarle algo. Esta mujer, esta mujer tiene cosas. La nave no la cuida bien. Pero tiene cosas interesantes. ¡Hola! He llegado. ¡Dios, madre mía! Ya he visto esto, eh. Ahora lo quitamos. ¿Qué pasa, Marina? Madre mía. Vale, 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 o sea, quiere que desactivemos la torre aquella de Alterra. Uf, qué cosas tiene dentro, ¿no? Relájate, que tengo un cuchillo, ¿eh? Que tengo un cuchillo. Esto no se puede, ¿eh? Relájate, colmillito. Relájate, no te pongas tenso. Como ponga yo tenso va a ser peor. Que la primera te la perdono. Pero la segunda te reviento. Eh. Pódulo de defensa. Penimetral del Citrack. Vámonos. Fragmento del Snowfox. Perfecto. Dos de tres. ¿No tendrás un fragmentito más? Verás el perro este. Manual de pruebas. Control módulo manual de pruebas. Solo necesito construir el test de la módula. Y luego puedo desactivar el satélite. Vale, vale, o sea, que con eso vamos a poder desactivar la torre. Callate, chucho, que me estás poniendo nervioso. Ok, 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 ok. Vale, vale, vale. Tenemos, tenemos cosas interesantes. Tenemos cosas, vale. O sea, que lo del cacharro que no era es lo del módulo ese. Perfecto. Y no te... Oh, una pelea. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí no nos deja pasar de momento Ok, se ve que hay cosas interesantes Tiene para hacer cafecitos ¡Que sí! ¡Pesao! ¡Es un pesado! Vale, 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 vale Toma, ¿está? Por guiñón Venga, nos vamos ¡Ok! ¿Te cierro la puerta? Venga O sea que se te escape el perro Pues acaso ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¿Has llegado tu traje pron? ¿En serio? ¡Oh, espérate! ¿No tendrá algo en el contenedor de...? ¡He subido! ¿Pero por qué? ¿A qué juegas con la vida? ¿No tendrá algo en el contenedor de su traje pron, no? No se puede mirar nada, ¿verdad? A ver, vamos a ir por este lado No se puede mirar ¡Nada! Vale Vamos a ver dónde tenemos lo nuestro Hemos estado aquí Esto está cerrado Con lo cual no nos permite verlo Vale Pues la cosa es seguir investigando por aquí Porque hemos visto que hay cosas bastante interesantillas Así que ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale, vale Vamos a movernos un poco más con el Seatrack Lo que podamos Y lo que no Pues cogemos el Prom Pero de una Ya podemos hacer varias cosillas nuevas En base O sea que hay que ir Porque Tenemos que volver hacia la torre Que eso Me ayuda Porque tenía pensado ir ya Y entonces Pues bueno Si nos obligan a oír Casi Casi mucho mejor Vale 300 metros El traje Prom Creo que ya está a los 300 O sea que no puedo utilizarlo A partir de aquí abajo Vale Por aquí aguantamos Vale Por aquí arriba Por cierto No tengo balizas, ¿no? Tengo que hacer balizas, ¿eh? Y por cierto Y por cierto Hablando Hablando de todo un poco Defensa pilar Para cuando nos vengan a chupar Para cuando nos vengan a chupar Ok Ahora se supone Que por lo menos Damos un calambrazo Cuando vengan aquí A comernos Vale Si le doy al 1 Se activa, ¿no? Bueno Se ha puesto como blanco Ah Vale, vale, vale Tengo que tenerlo seleccionado En el Doy al botón 1 Se queda en blanco Y cuando hago el click Hace eso Vale, perfecto Por aquí El limpia parabrisas Por favor Vale Hay cuevas Hay cuevas Hay cacharrillos Vale, voy a dejar aquí el seatrack Y nos vamos a ir con el otro Con el Es que el prone Estamos a mucha distancia No sé si voy a poder, ¿eh? Había visto Sería por otro lado A ver si me ha visto En una cueva Cosas para Investigar, ¿no? ¿En qué trozo de cueva He visto las cosas Para investigar? ¿What? Vale En este En este En este Claro Es que estaba flipando Ya no sé Ni en qué trozo Vale En este Efectivamente Planta térmica Planta térmica Ok ¿Aquí no hemos estado ya? Sí, sí, ¿verdad? Esto era Planta térmica Aquí estuvimos ya Sí, sí, sí Sí, sí Todo esto era Todo esto era calentito ¿Vale? Todo esto era Planta térmica Planta térmica Vale Todo eso ya lo hemos visto Vamos a avanzar Por este lado Por aquí Puedo bajar abajo Así en plan Como si no hubiese un mañana ¿Eh? Oh Oh Oh, oh Mama Oh, mama Oh, mama Sabes quién está aquí abajo ¿No? Sabes quién vive Aquí abajo Voy a ir a coger eso No gires tanto Creo que Creo que Puede ser magnetita Lo de abajo Del todo Vale Cogemos esto No No aparenta estar ¿Verdad? Es que esto Podría ser magnetita Perfectamente Además Esto era el cobre Esto era el cobre Es que Ya sabéis Quién vive aquí Ya sabéis Que titán vive aquí Que no que os lo cuente Brazo torpedo Ya, 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 ya viene Ya le he visto por ahí detrás Ya le he visto por ahí detrás Ya viene Ya viene Ya viene Mira, mira, está ahí Vale, he visto otro brazo ahí Voy a meterme aquí Oh Mira, 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 mira. Buenisima, buenisima. Mejora de potencia del Seatrack, vámonos niños. Vamos a hacer aquí el negocio con esta gente. A ver, a ver. Mejora pos quemador del Seatrack. Bueno, pues acabo de llegar a casa ya después de otra larga jornada de investigación. Ya sabemos más cosillas, ya tenemos otra misión que es la de ir a la torre. Y bueno, hemos averiguado bastantes cosillas. Resumiendo ya tenemos la mejora de potencia del Seatrack Y la mejora del post quemador del Seatrack Que es una especie de bufo A raíz de gastar energía Y luego bueno aquí en el Prom Pues ya puedo hacer los cohetes Ya puedo hacer el brazo del torpedo El brazo de taladro Nos queda el del gancho Y el de propulsión también ya puedo Este es el que ya tenemos puesto Y luego tenemos el reactor térmico del traje Aunque si no fuese por la polianilina Ya podríamos hacerlo Y a su vez el módulo de tal Que ya lo teníamos O sea que va bastante Bastante fluido Espera si desde aquí puedo llegar a casa ¿no? Así que bueno yo lo voy a dejar por aquí tranquilamente Ahora me voy Las patatas estas daban un poquito de agua ¿no? Esto lo bueno es que A ver inventario lleno Claro si es que tengo Oh tengo un huevo de criaturas sin identificar Por aquí Si es que tantas cosas Tantas cosas Y no me da No me da Vale Yo lo voy a dejar por aquí Me voy a poner Vamos a dar un salvadito Me voy a poner a reestructurar todo A colocar todo y demás A seguir un poquito con la base Y en el próximo Más Adiós Chao 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 Gracias.